Y amigas, bienvenidos. Soy Jobres, el doctor de las orquídeas. Ahora les traigo unas sugerencias para aplicarlos en sus plantas. Vamos a comenzar haciendo un fungicida casero, que se trata de lo siguiente. Tenemos que diluir en cuatro litros de agua una cucharada de bicarbonato de sodio. En cuatro litros de agua una cucharada de bicarbonato de sodio y tres cucharadas de aceite de cocinar, indiferentemente la procedencia. Estas dos cosas se agitan bien y después se le agrega media cucharada de jabón azul, que usan las señoras para lavar. Y se aplica una vez por semana hasta no ver más el hongo que esté atacando la planta. Por lo general estos hongos son conocidos como antagnosis y también les dicen hijo de sol. Así que ahí tenemos un remedio para estos hongos tan molestos en nuestras orquídeas. Y ahí vamos a hacer un remedio para que las plantas produzcan raíces. Para esto vamos a diluir en un litro de agua una pastilla de tiamina, una pastilla de tiamina de 100 miligramos. La vamos a disolver en ese litro de agua y lo vamos a aplicar una vez por semana en nuestras plantas. Al tiempo vamos a notar que las hojas se verán más verdes y brillantes y brotarán nuevas raíces. De aquí vamos a hablar de cómo aumentar o cómo favorecer la floración de nuestras catleyas. Entonces, las vamos a ayudar a florecer con lo siguiente. Vamos a hervir en un litro de agua cuatro cáscaras de banano. En un litro de agua cuatro cáscaras de banano. Y a esto le vamos a agregar una cucharada de azúcar o miel de abeja o azúcar moreno. La cuestión es que tenemos que agregarle algo dulce. Con esto vamos a regar nuestras catleyas. Lógico, cuando esta fórmula se haya enfriado. Y veremos que va a ayudarle en la floración. Ahora tenemos el cuarto consejo que es para matar babosas. Como todos sabemos, las babosas son moluscos muy difíciles de eliminar. Ya que de día se esconden en lo más profundo del sustrato y debajo de las macetas, debajo de las piedras. De manera que de día es imposible localizarlas. Para esto vamos a rociar polvo de cáscara de huevo o calcio en polvo. En los lugares donde se note la presencia de estos bichos. ¿Cómo vamos a lograr que las cáscaras de huevo convertirlas en polvo? Pues muy fácil. Según el consejo de una amiga del canal, llamada Loren, dice que podemos echar las cáscaras de huevo en una licuadora después de que estén bien secas las cáscaras. Que estén bien secas. Vamos a echarlas en una licuadora y así las vamos a pulverizar. Ahí le enfocamos los huevos. Recuerden que no es todo el huevo, solamente la cáscara. Solamente la cáscara, ¿verdad? Y lo vamos a rociar donde se presume que han pasado o donde hay presencia de las babosas. Esto lo notamos porque ellos dejan un caminito luminoso. Las babosas dejan un camino luminoso donde han pasado. Y entonces ahí lo vamos a aplicar, donde sospechamos que están ellas. La babosa en contacto con el polvo de huevo, cáscara de huevo pulverizado o con el calcio, se va a absorber y se van como a petrificar. Tenemos el siguiente consejo, es un antiséptico casero. Esto se trata de hervir en un litro de agua, en un litro de agua, cuatro ramas de romero. Ahí vemos el romero. Entonces vamos a coger cuatro ramas de romero y la vamos a hervirla, hervir este romero en agua. Y lo dejamos enfriar y después lo rociamos a nuestras orquídeas. El antiséptico es como un complemento, como una protección a las plantas para alejar los agentes patógenos de nuestras orquídeas. Todos estos remedios se pueden aplicar una vez por semana. Son totalmente naturales, son 100% caseros. Los podemos hacer con un costo muy bajo y vamos así a favorecer nuestras orquídeas. Bueno, amigos, amigas, eso es todo. Espero que les sirva de algo estos consejos. Que le den me gusta al botoncito. También que por favor se suscriban. Y nos vemos más adelante.